Oye, Franklin, siempre en toda situación, yo siempre he dicho y estoy convencida de que siempre hay que ir las dos campanas. Seguro, hay que escucharla, tanto a uno como a otro. En este caso, estamos con los padres, vamos a tener un conversatorio en breve con los padres, pero hay que escuchar a los hijos también. ¿Qué opinan ellos? ¿Cuál es su valoración respecto a quién tiene el control en su casa? Y la autoridad, sí. Yo estoy como ya convenciéndome de quién es que tiene el control en mi casa. Ah, sí, casi, casi. Me lo voy a decir al final. Señores, tenemos a Manny Rosado, que tiene algo interesante que contarnos desde la esfera de los hijos. Muy bien. ¿Me parece? Así que vamos a verlo. ¿Quién manda en la casa, el padre o el hijo? Recuerdo que hace un tiempo estuve trabajando y estuve leyendo un libro que se llamaba La Paradoja, que el autor era James Hunter. En este, el autor citaba que había una diferencia entre poder y autoridad. Decía el autor que el poder era cuando las personas forzaban o coaccionaban la acción de la otra persona para que hiciera su voluntad, pero de manera con opresión, con una manera de imposición, de tiranía. Pero también veíamos el tema de la autoridad. La autoridad decía, este autor, que era el arte de conseguir que las demás personas hicieran lo que tú quisieras, pero a través de tu influencia personal. Yo pude visualizar esta definición de autoridad en mi casa cuando hace aproximadamente, qué sé yo, 15 años. Tenía aproximadamente 12, 13 años, no recuerdo bien. Mi hermano era un año mayor que yo. Mi hermano y yo estábamos peleando por un pedazo de bizcocho. Me imagino, padre, madre, que ustedes han tenido esa situación, quizás por un bizcocho o quizás por un dulce. Y recuerdo ahora, conciencia cierta, cómo en el momento que mi hermano y yo nos íbamos a dar golpes, como típicamente pasa entre los hermanos, recuerdo que mi papá nos miró desde lo lejos. Mi hermano se asustó. Yo me asusté. Hasta el bizcocho se asustó. Y yo, wow, ¿qué va a hacer papi ahora? Ahora, comúnmente los padres lo que hacen en estas situaciones es que le dan golpe a los hijos. Lo maltratan, o se comen el bizcocho, o hacen otra cosa con el bizcocho y no le dan a nadie y lo ponen de castigo. Pero mi papá hizo una herramienta súper inteligente y le dijo a mi hermano, José Ricardo, toma el bizcocho. Tú lo vas a partir en dos pedazos y que sea Manny el que elija la parte del bizcocho que él quiere. Mi hermano hizo lo que nunca pensé que iba a hacer. Fue a su habitación, buscó una regla, pero no cualquier regla. Estas reglas que miden hasta los mili, 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 centímetros. Agarró el bizcocho, lo midió, lo partió tan perfectamente que a la hora de yo seleccionar la parte del bizcocho que quería, ya yo no sabía qué hacer. Y se resolvió el problema. En ese momento yo entendí que mi padre, a través de una estrategia inteligente, nos enseñó que teníamos que compartir, que teníamos que accionar en justicia, en solidaridad. Con un simple gesto, nosotros pudimos salir marcados. Y hoy en día, entiendo que estamos haciendo lo mejor que podamos para seguir ese mensaje. Así que, padre, hijo, ponte en eso. No maltrates, no a la violencia. Vamos a poner a pensar a los niños, niñas y adolescentes, para que ellos mismos puedan tomar sus propias opciones y puedan hacer y trabajar por el bien común. Bueno, gracias, Manny. Gracias por su interesante intervención, como siempre. Y continuamos ahora con la versión, pero desde luego, de la frontera. Vamos a ver a los padres. Sí, bueno, y aquí, qué mejor pareja que hemos invitado, a Jafé y a Milkeya. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por este momento que para ti es tan especial y pudiste sacar este momento para compartir con nosotros. A pesar de que Milkeya es una luchadora victoriosa del cáncer. Ella acaba de llegar, de darse su radioterapia. Y de verdad, de corazón, Milkeya, gracias por estar aquí en este momento después de recibir esto. Para nosotros es de un honor tenerles a ustedes que hayan sacado este momento para compartir este testimonio de vida y de vida en abundancia. Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarnos. Y tú sabes que a papá Dios no se le puede decir que no, aunque uno esté haciendo lo que sea. Por eso, accedí a tu invitación inmediatamente. Así mismo. Gracias, gracias por atendernos a ese llamado, porque tiene mucho para dar y yo estoy seguro que nosotros vamos a aprender mucho de cómo ustedes han manejado este tema. ¿Quién manda? ¿Quién manda a la casa finalmente? ¿Quién tiene el control? Vamos un poquito, cuéntenos un poquito de qué iglesia pertenecen, qué hacen, cuántos años tienen de casados, cuántos hijos. Vamos a ver, Jafé. Cuéntame un poquito. Bueno, nosotros, Miquel, Jafé, como tú dijiste, tenemos 25 años, vamos a cumplir de casados. Ah, pero hay que celebrarlo. El próximo mes, o sea, que es una celebración. Así que la encargada de celebración del grupo ya sabe que tiene que celebrar eso, ¿verdad? ¿Qué hay que decirse? Y el diácono sabe. Y el diácono sabe que va a celebrar también, o sea, que eso va por ahí. Tenemos tres hijos, estamos casados ya por la iglesia. Ya hace un tiempecito bastante bueno, desde que conocimos al señor, o sea, que yo conocí últimamente al señor porque a mí que ella siempre me llevaba por ese camino. Pero ya desde que lo acepté y lo conocí, de verdad, ya inmediatamente nuestro primer paso fue casarnos por la iglesia. Ya tenemos tres hijos. El mayor, José Julio, tiene 24 años. A Yafet Ariel, que es el del medio, ya casado, ya tiene 23. Y Nelson Manuel, el más pequeño, que tiene 14, que es donde tenemos la diferencia entre los dos más grandes y el pequeño. Nosotros trabajamos en la parroquia San Juan Bautista de la Salle. Trabajamos con la Onda Juvenil Católica, que es un movimiento para adolescentes de jóvenes entre 14 y 20 años. Fuimos un tanto tiempo los coordinadores de la Onda aquí en Santo Domingo. Y estamos aquí al servicio de Papa Dios para lo que Él nos llame. Y es difícil mantener una labor apostólica, una labor pastoral, una labor familiar, mi trabajo per se. Es difícil mantenerla. Mira, eso va a depender de cómo tú lo trabajes. A nosotros nos tocó la bendición de que nuestros hijos nos llevaron a esa labor de iglesia. Y trabajamos todo el tiempo en familia. O sea, que siempre estábamos juntos. Pasamos la semana juntos en la casa y los fines de semana que teníamos que trabajar en el grupo, estaban nuestros hijos ahí. Y el más pequeñito no estaba. Ya está en la edad de esta. Entonces, ahora estamos compartiendo con él esa misma misión. Ya después que lo grande no está. Que ha sido sumamente fácil. Se han transmitido a los hijos. Exactamente. Cuéntame un poquito, Jafe, ¿cómo manejaste en un tiempo de tu vida lo que fue la autoridad del hacer sentir que tú eres la persona que mandaba en tu casa? ¿Cómo tú manejaste en un tiempo con tus hijos el tema de la autoridad? Mira, esa parte yo siempre se la dejaba a Miquel. Ajá. O sea, porque yo en esa etapa fui un padre ausente. Era un padre ausente que simplemente estaba trabajando, simplemente era el proveedor de todo lo que hacía. Y era el que siempre decía que sí. Él siempre decía que sí. Cada vez que había algo difícil, yo siempre decía, pregúntale a tu mamá. Ella era el que sabe. Y listo, yo era el que daba los permisos. El que siempre decía que sí. El que tenía la cara contenta. Y entonces a la amiga aquí le tocaba hacer la batuta y constitución de la casa. La mala de la película. Esa parte te la puede manejar ella un poquito más que yo. ¿Qué se sentía? ¿Qué se sentía? Esa batuta y constitución por toda esa autoridad. En realidad, yo siempre tenía una buena comunicación con mis hijos. Y yo era como el equilibrio. Yo era como el referee. Entre él y sus hijos. Y yo siempre mantuve, aparte de que mi autoridad, y se hacía lo que yo decía. Yo como quiera se lo comunicaba a él, aunque él no me hiciera mucho caso. Pero él siempre estaba anuente de la situación. Pero yo siempre con el amor de madre. Y mis hijos siempre han sido de iglesia, gracias a Dios. No tenía que coger mucha... Es una gran ventaja. Exacto. No tenía que coger mucha... No tenía que hacer la ogra. No tenía que ser la imponente. No, mi amor, hoy no se puede porque o no hay dinero, o tu papá no te puede llevar, o yo no te puedo llevar, o las cosas no pueden ser así. Pero siempre lo hacía con amor, porque yo soy amante. Excelente. No tenía que vivir esa parte con Nelson, que es más pequeño. Y que funcionan. Exactamente. Y más ahora, en esta época. Seguro. Exactamente. Seguro que encontraron ustedes, o han tenido muchísimos momentos, muchísimas anécdotas interesantes. Así que cuando le dijimos que no, que por ahí no era, que había que caminar. Sí. Vamos a conocer algunas anécdotas de esas breve, vamos a tener una pausa en este momento, y luego vamos a seguir comentando con ustedes al respecto. Para mantener el control en la casa, es bueno recordar que, no hay que sentirse culpable al corregir. Una educación excesivamente permisiva puede perjudicar en vez de beneficiar. Los hijos necesitan que los adultos se muestren seguros, que les enseñen el camino. Los padres deben tomar las decisiones, pero explicando a los hijos los motivos.